y ahora hacemos un buen aparcamiento aquí y lo dejamos preparado para coger el cañón y salir por patas y este deberíamos hacer lo mismo dejarlo aparcado y preparado para exactamente lo mismo a ver si lo voy a atropellar ahora en el último momento y la liamos bien que más vamos a pedir vamos a pedir una de paracaidistas ya casi habíamos llegado a los mil y esos van a ir en el vehículo blindado vamos a utilizarlos de infantería mecanizada quedan unos 11 minutos a ver como van estos cañones por cierto de munición bien y de estado también no está mal tampoco me están atacando con demasiado tanques demasiado poderosos hay que decirlo casco dañado ahí está perfecto señores perfecto esos están en la mierda ya bien tenemos aquí entonces a nuestro grupo preferido de paracaidistas van a tomar el vehículo nos van a servir de apoyo ahí estamos nos van a servir de apoyo para tomar uno de los flancos el derecho por ejemplo vamos a prepararlos por aquí para tomar el flanco derecho ala ya se se va la red de camuflaje ya la hemos liado bien que más podemos hacer podemos seguir encargando más grupos por ejemplo de paracaidistas en nuestro caso vamos a pedir dos grupos de paracaidistas y uno de antitanques que los acompañe por lo que pueda pasar por lo que pueda pasar también vamos a traer morteros vamos a empezar a ponerlos por aquí los morteros que no sé dónde narices los he puesto por cierto tenemos uno aquí ya lo traemos para aquí ahora mismo han llegado los refuerzos y donde hay uno tendrá que haber otro pues casi y estos los vamos a traer por ejemplo aquí a este cruce que nunca hay nadie y le vamos a traer también una de paracaidistas aquí perfecto ya sabéis preparamos unas cuantas unidades de infantería a cada lado para barrer los flancos de enemigos avanzar tomar los puntos que van a aparecer aquí a ambos flancos y una vez estemos ahí desplegar la artillería de bueno los obuses desplegar nuestros obuses pesados en ambos flancos y arrasar el centro para y con ayuda de los aliados tomar el centro y ganar la misión terminar satisfactoriamente la misión y al llevar los obuses la idea es conseguirlo con bueno no regalando infantería porque podríamos hacer cargas de infantería desde todos los flancos y acabaríamos tomando el punto pero a que coste no es que me importe demasiado perder unidades pero si podemos hacerlo con los obuses mejor que mejor entonces aquí tenemos al primer grupo no tíos no demasiado demasiado cerca demasiado cerca grupo 1 vamos a pedir a más paracaidistas si siguen bajando pues tendrán que enfrentarse a nosotros toca oleada de infantería les quedan 8 minutos de ataque se estarán empezando a desesperar ya un poco llegados a este punto no creo que necesitemos reemplazar ningún cañón por cierto tenemos a otro mortero aquí pero este lo vamos a dejar aquí para apoyar pues perfecto que lleguen los refuerzos también le han llegado a los americanos los refuerzos están atacando el flanco derecho y el izquierdo también aquí aún quedan cañones esta vez el más dañado ha sido el flanco derecho es el único que ya no tiene cañones vamos a tener que hacer de las nuestras creo yo bien empieza la fiesta madre mía imaginad que impacta aquí ahora un obús como impacte ahí ahora un obús se quedan sin soldados se queda la carga sin soldados madre mía bien paracaidistas otra unidad aquí bueno ya tenemos demasiadas unidades de paracaidistas en este lado creo yo tenemos el grupo 1 ahora el grupo 2 si bueno 3 unidades a pie y estos que van a venir a apoyar exclusivamente que pueden acabar saltando por los aires también os lo digo podrían acabar por los aires han llegado los refuerzos y eso no sería muy gracioso que digamos bueno hemos defendido el flanco con éxito y el resto de lados también así que no me espero yo demasiado de lo que nos puedan hacer estos americanos comienza otra carga estos nunca se aburren bien los obuses creo que han dejado bastante claro que esta zona es nuestra no admitimos visitas pero son cabezudos estos americanos y quieren tomar a toda costa se van a llevar un palmo de narices creo yo además tenemos las ametralladoras intactas joder esto es una carnicería de infantería un m20 aún sigue intacto ya no era inevitable tenía que acabar pasando no sé a dónde pretende ir el del camión no tengo mucha no tengo muy claro pero no podemos permitir que ataque a nuestros paracaidistas vamos a adelantar a esta unidad que se hagan cargo ahí está ese no se va a mover de ahí y estos estaban acercando demasiado también ya está ya está creo que creo que lo han captado de hecho creo que lo han captado demasiado bien ahí estamos tres grupos de infantería más la motorizada y en el lado izquierdo tenemos un grupo de infantería ahora vamos a tener a otro vais a ser el grupo cuatro más otros dos que enviemos y además de la motorizada estos tíos también van a tener un tanque medio un tanque medio chi nu y un cañón ahí está hacemos un giro ahí un quiebro y nos llevamos el cañón vamos a dejarlo por aquí cubierto tras esta tras estas historias hacemos un giro brusco también eso sí con cuidado no queremos perder el cañón lo cual sería una putada la verdad quieto parado de momento se va a quedar aquí de momento se nos queda por aquí luego ya según como funcione el avance pues lo mandaremos antes o después grupo 5 y ahí estamos tres unidades de paracaidistas en cada lado por cierto no había enviado un mortero a estos tíos sí efectivamente tres minutos veinte es lo que vamos a tardar en iniciar nuestro contraataque hay que tener en cuenta que el enemigo también va a traer sus vehículos así que vamos a tener que adelantar los cañones de ambos frentes de ambos lados perdón del flanco izquierdo y derecho los vamos a tener que adelantar hacer una línea aquí con los antiaéreos y que se carguen a todo lo que venga van a atacarnos por el centro sobre todo y estos no van a suponer demasiado peligro entonces tenemos a cuatro cinco y seis perfecto pues ahora solamente hay que esperar a que pase el tiempo se acabe el ataque americano y podamos nosotros iniciar el nuestro vamos a ir posicionando ya nuestros hombres grupo uno el grupo dos y el grupo tres muy bien cuestión de paciencia y estar ahora atentos no vaya a ser que hagan un ataque duro manden vehículos o algo nada hasta ahora creo que la defensa más dura sobre todo por los tanques que utilizaban fue la de los soviéticos la defensa que tuve que hacer en la campaña soviética porque venían tanques pesados pero aún así lo solucionamos con unidades de infantería antitanque que la verdad es que nos salvaron el culo contra los contra los panther los panther que nos estaban lanzando los alemanes conseguimos mantenerlos a raya pero no nos están atacando con demasiadas unidades blindadas ya veis greyhounds tanques ligeros algún sherman creo creo que creo que no ha llegado a entrar ningún sherman sobre todo tanques ligeros se han puesto al nivel en mecanizada se han puesto al nivel de los japoneses y aún así tenemos un tanque medio 75 milímetros casi nada un minuto un minuto y 20 y esto será nuestro me da miedo empezar el ataque queda poco ya podías empezar a barrer ya y si cuando empiezo a atacar aparece un vehículo y se carga la mitad de mi infantería que pero bueno si en un minuto no creo que puedan hacer demasiado la verdad así que vamos a empezar a cargar un poco ahí está contraataque sobre el flanco derecho no pueden hacer gran cosa ahí estamos que alguien le lance una granada por dios y acabe con esto si no van a estar disparándole ahí todo el día vale grupos uno dos y tres por favor vamos a sacarlos de aquí por si efectivamente aún quedaba un ataque que no nos pille y vamos a mandar también a los anticarro por lo que pueda pasar y ya de paso mandamos al resto por cierto por cierto ¿dónde está el mortero? ajá los del mortero importante lo enviamos muy bien se han desbloqueado las siguientes zonas ya podemos iniciar nuestro contraataque vamos a investigar un poco el terreno vale están en una especie de hostias tío me lo podían poner más fácil para asediarlos porque yo creo que no y este señor también se va a venir para aquí bien a lo de los cañones es verdad os lo había comentado hay que adelantar a estos tíos y vigilar que no nos vengan mientras que el grupo cuatro el grupo cinco y el grupo seis van a limpiar este flanco un mortero como un mortero grupos uno dos y tres por favor vamos a limpiar este pequeño grupo de infantería antes de que sea demasiado tarde también os digo que voy a pedir infantería aliada ahí estamos hemos limpiado el frente diría yo si efectivamente hemos limpiado el frente ahora ya solamente queda un ataque general bueno ataque general están haciendo los americanos el contraataque más bien es una es una contra defense casco dañado vale ahora sacan lo bueno ahora sacan lo bueno están sacando sherman están sacando sus sherman cinco cuatro y seis hay que seguir limpiando hay que acabar de barrer esta infantería bien los del mortero aquí por favor fijaos que están al lado o sea el mortero no creo que tenga problemas para vaciar esta posición porque están pegados están pegados aquí ya vamos a tener algo más de problemas pero nada que no podamos superar la verdad cuatro cinco vamos a cruzar y seis vamos a entrar con todo aquí primero que tomen la colina casi mejor seguro que hay por aquí algún americano escondidillo bueno algunos algunos cuantos subir un poco más y el grupo cinco y el grupo cuatro ahí está vamos avanzando venga antes de que se cubran y quien era este grupo seis ahí vamos y vamos a pedir infantería aliada el mortero lleva aquí dos horas y aún no he hecho nada porque no se lo hemos dicho obviamente muy buena esa muy buena esa vamos a mandar aquí al grupo uno y dos que acaben con ese cañón por dios que me va a poner de los nervios tanque necesitamos nuestro tanque vamos a pedirlo aquí y nuestra infantería motorizada aquí también vamos a acercar donde coño por qué por qué dejas aquí al colega pregunto pregunto yo me pregunto yo así es una duda que se me ocurre a mí qué es esto vamos a pedir esto porque no sé lo que es la verdad que parece una batería de misiles puede tener una batería de misiles los japos cuidado qué tienen los jago los ho y los chi ha los chi he los chi nu ellos tienen chi algo y ya está mortero por favor hágase cargo han llegado los refuerzos adelante y por si están apuntándome abajo a la carga bansai ahí estamos ahí estamos bueno posición tomada ahora estos que se hagan con esto el tanque que se apunte se apunte también y los grupos 4 5 y 6 que se preparen por aquí más o menos mientras que el mortero bueno a saber dónde está va a tardar un rato en venir en el rato que viene ese mortero nos da tiempo a nosotros a fortificar esta posición ahí ahí estamos y tomamos la zona señores es un poco difícil que por aquí pudieran llegar tanques pero mira desembarcan en la playa tiene su tiene su asunto a ver vamos a vamos a relajarnos lo vas a traer para ahí y luego ya si eso lo monto yo vamos a desplegarlo bien metralladoras por un tubo oye lo estamos haciendo bastante bien vuelvo a insistir pero en cuanto este esté montado y bien montado pues casi mejor lo vamos a llevar nosotros manualmente lo vamos a depositar cubierto detrás de esta montaña o sea no está ni demasiado lejos ni demasiado cerca tengo miedo de que alguno de esos shermans se le dé por mirar que hay en el flanco en su flanco izquierdo mi flanco derecho y se cargue este cañón cambio así es un poco difícil que lo haga no imposible pero si un poco difícil por favor puedes mirar como está el asunto por aquí a ver como va el asunto muy bien muy bien muy bien si señor es una declaración de intenciones esto es un estamos aquí esto es un vamos a conquistar ese punto esto es un no hay lugar donde cubrirse y esto es un meter miedo a estos cargándose a los del lado psicología pura chavales es increíble ahí estamos vamos a traer a estos para aquí el tanque por cierto el tanque no nos olvidemos de él el carro este chungo raro que había pedido es una que es esto tío que coño es esto tío esto parece un un lanzamisiles scat de estos scuds o como se llame los caminos estos que disparan el cohete madre mía madre mía la que podemos liar con esto solo tiene 10 balas pero quiero utilizar esto antes de que acabe la misión yo no he pedido esto para no usarlo es lento de cojones y seguramente cualquier pringao se lo pueda cargar pero ya está en el límite ha disparado dos cohetes bueno bueno dispara de dos en dos bueno es como la batería de cohetes que tienen de mano pero en vehículo y con menos cohetes y bastante más cara por lo que al final sale más rentable la otra personalmente opinión personal mía creo que sale más rentable la unidad especial de los japos va a caer el centro o sea va a caer el centro antes que esto quería infantería aliada ahí está vamos a cargar un poco por aquí a la mierda a la mierda con todo han llegado los refuerzos venga vamos a la carga una carga general nos va a llevar demasiado tiempo hacer el de la izquierda además aquí ya se han quedado sin cañones hostia me tiene a tiro desde aquí pues que huevazos tiene ese señor yo no tenía por aquí en alguna parte sí vale tú eres uno pero dónde está el otro vale me vas a disparar aquí me ve me ve me está viendo me ha visto me ha visto es nuestro momento bueno el grupo 3 quedan los que quedan también te digo te digo me ha visto ¡Gracias!